¡Siuuuu! Ya llegamos al Tiendas 3B. Vamos a usar coche de supermarket para comprar. Podemos comprar un Boala sorpresa con la promoción de Angry Bears. Está bien, Madeline, pero comportarte. Hora de abrir el Boala sorpresa para ver qué figura me salió. ¡Quéeeeh! No me salió muñeco. Hijo de puta, les voy a llamar a Boala. Hola Boala sorpresa, me compré un Boala sabor chocolate. Y no me salió muñeco de Angry Bears. Lo siento mucho, ya no está disponible la promoción de Angry Bears. Ok, bye. Oh, 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 Madeline, ya te vi que llamaste a Boala sorpresa y estás castigado, castigado por 45 dios.